Con el fin de contribuir a las acciones de ayuda humanitaria que promueve el gobernador Manuel Velasco Cuello, el DIF Chiapas realizó la entrega de diversos apoyos a las familias de las comunidades de la región del Soconusco que fueron afectadas por el sismo del pasado 7 de julio. El gobernador está muy interesado en que las estemos atendiendo constantemente, porque esto no va a ser de un día para otro, hay que tener un poquito de paciencia, pero aquí vamos a estar presentes, aquí vamos a estar presentes a sus necesidades, dando una respuesta puntual y oportuna. Diversos apoyos fueron entregados a las familias afectadas, tales como colchonetas, despensas y artículos de higiene personal. En este marco, se dio a conocer el resultado del censo que Protección Civil llevó a cabo para conocer las afectaciones de las viviendas. En este momento se tiene ya la certidumbre que los 38 municipios que fueron afectados por el sismo y un 90% de avance en el censo de los daños. Hoy en día sabemos que son aproximadamente 1.500 viviendas con daño total. Finalmente, la presidenta del DIF estatal, Leticia Cuello de Velasco, reafirmó el compromiso social del gobernador del estado y exhortó a las familias damnificadas para mantenerse informadas sobre la situación de sus viviendas. Sandra Diego, 10 Noticias.